Muestrame el azul que guarda tu quiero cada misterio que yo no entiendo En esto tú tendrás toda mi lealtad y cada sentimiento nos ocultará Escondida en un te quiero puedo pasar Mil años más en este corazón Mil años olvidando, oyéndote Mil años más pensando que nunca te irás Muestrame el azul que guarda tu quiero cada misterio que yo no entiendo En esto tú tendrás toda mi lealtad Y cada sentimiento nos ocultará Escondida en un te quiero puedo pasar Mil años más en este corazón Mil años olvidando, oyéndote Mil años más pensando que nunca te irás Mil años más en este corazón Mil años más en este corazón Mil años más pensando que nunca te irás Mil años más Mil años más